La actual pandemia COVID-19 que estamos sufriendo supone un reto sin precedentes para la humanidad. Ha paralizado por completo el planeta, algo que era insólito, que era algo impensable. Ha afectado también, está afectando de una manera insólita e increíble al sector turístico, que es uno de los más afectados, puesto que incide en los dos elementos, en la movilidad y en el distanciamiento social, siendo uno de los primeros sectores que entra en crisis y va a ser uno de los últimos sectores que salga de la misma. La lección que estamos aprendiendo es que las grandes macrotendencias que ya estaban ahí se ven aceleradas por esta situación. Se ve acelerada la digitalización, yo creo que no es necesario explicar más este aspecto, pero también la sostenibilidad. La Agenda 2030 es una agenda que es más actual y más necesaria que nunca. Reflejando el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, esta debe ser la década de acción para un mundo mucho más sostenible y así debemos hacer también en el turismo apostar dentro de esa nueva normalidad por una nueva normalidad que esté sustentada precisamente en la sostenibilidad, en su triple acción, pero especialmente en la crisis o en el cambio climático y especialmente también en el factor social, que es un elemento fundamental para el turismo y para toda la humanidad. ¡Gracias!